Música Explosiones de color, mundos internos, de la infancia, de los sueños, es reflejo del alma del artista regiomontana Lupina Flores, que plasmando lienzos va contando su historia. Desde muy niña, 5 o 6 años, ya pintaba y seguí con ese gusto hasta ahorita. Sus trazos han recorrido países como Francia, Rumanía, Cuba, Estados Unidos, Honduras, Japón y gran parte del territorio mexicano. Creo que el haber confrontado mi trabajo afuera te ubicas realmente y te das cuenta si vas bien o mal, es un marcador, ¿no? Y el haber logrado ir a otros países, pues es un honor, ¿no? De haber podido que me inviten a exponer mi trabajo. Utilizando pinceles, crayolas, pedazos de tela, hasta sus propias uñas y la palma de la mano, ha creado un estilo único merecedor de múltiples reconocimientos. Su amplia trayectoria es producto de la experimentación, las largas horas en el proceso creativo y la revolución de emociones. Un goce y también un sufrimiento, este, tratar de lograr aquello que quieres, que a veces surge, a veces no surge tan pronto. Para Lupina Flores, su oficio es parte de lograr un México mejor. El hecho de estar en contacto con el arte y conocerlo, te va a hacer mejor persona, mejor hijo, mejor padre, mejor ciudadano y mejor país. Pintar es algo que va conmigo, no lo puedo retirar como otros oficios o otras cosas. Yo podré dejar de cocinar o de viajar o, no sé, es como comer, o sea, no lo podría dejar. Mientras pueda, pues voy a seguir haciéndolo. La Dama de los Vientos, la Señora de las Sales, son algunos de los nombres con los que se le conoce a Lupina Flores, maestra de la pintura, que de los colores hace magia, y de la realidad, una fantasía. Con imágenes de Hilario Niño, Andrea González, Azteca Noticias. Miren el fuego, mamá.